Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida saber que me olvidaste pensar que ni desprecios merezca yo de ti Y sin embargo sigues unida a mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti